El Servicio de Administración Tributaria iniciará un proceso para verificar la procedencia de los ingresos de algunos campos de golf y marinas de lujo en el territorio mexicano. Esto permitirá la mejor identificación de sus clientes y a su vez se deberá notificar a sus inquilinos. El Servicio de Administración Tributaria inició a nivel nacional la fiscalización de campos de golf y marinas de lujo. En Cancún, los asociados náuticos reportaron que alrededor de mil propietarios de yates ya fueron notificados por la Secretaría de Hacienda para proporcionar datos sobre los usuarios de sus embarcaciones. Tan solo en Cancún existen tres grandes marinas, Hacienda del Mar, en Puerto Juárez, Puerto Cancún y La Amada, cada una con capacidad para atracar más de mil embarcaciones de lujo, pero en todo el estado son más de 2.500 las embarcaciones de este tipo. Las marinas se verán en la necesidad de colaborar con el SAT y tendrán que informar a los inquilinos de estas nuevas disposiciones para que estén alertas y hagan sus declaraciones con todos sus bienes, dijo Ricardo Muleiro López, presidente de la Asociación de Náuticos de Cancún. De acuerdo con el directivo, el SAT está solicitando 11 rubros de información personal de los usuarios de marinas, es decir, datos que van desde el nombre, dirección, teléfono, registro federal de contribuyentes y su clave única de registro de población, en caso de cerco nacionales, así como fechas y detalles sobre los gastos de sus clientes, desde la forma de pago hasta el número de tarjeta con que se efectuó. Las marinas han mostrado disposición para colaborar con este programa, pese a que tomó a todos por sorpresa, pues nunca antes se había aplicado una fiscalización tan detallada a este negocio, refirió Muleiro López, informó Jonathan Monterson. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.